No luchan en la estuche Buenas tardes licenciada Barbarita Yo soy Nachel que estaba al fondo ahí Donde están los baños y por eso tengo el olor como a desinfectante No como usted que huele muy bonito O sea que no es porque la haya olido sino porque a veces se acerca mucho a mi Bueno lo que quiero decir es que mi mamá va a hacer chichilaquiles Y quería ver si usted quiere venir a ver un maratón de Naruto conmigo la siguiente semana Hola soy el escorpión dorado ¿Te ha pasado que eres un pobre pendejo que nunca se puede llegar a tu pinche chiquita Y además hueles a su boca y tienes los pinches codos sucios? No te preocupes la famosísima e internacional escuela de la chingadera y media del escorpión dorado Abre sus puertas En la escuela de chingadera y media del escorpión dorado Podrás tener acceso a las mejores instalaciones del país Equipado con la mejor tecnología y con los mejores profesores Así es la escuela tiene tanto pinche dinero como diputado Entrando en un table dance en quincena Es más tenemos tanto que vamos a cambiar el narrador porque ya me cagó su voz Efectivamente mi estimado rector La escuela de la chingadera y media del escorpión dorado No escatima en la educación de sus alumnos En la escuela de la chingadera y media del escorpión dorado Tendrás la oportunidad de aprender de mis primeros discípulos Que a esta altura del partido ya están medianamente capacitados para enseñarte Profesor Benito ¿Cómo van las cosas? Y van bien hasta que llegas a interrumpirlos pero bueno Contamos con el personal más amable Bueno, bueno, está señorita ¿Esta es la escuela del escorpión dorado? Sí Enseñaremos todo lo necesario para que seas un semidios Comenzando por tu vestimenta ¡Qué malo madre cabrón! ¡Qué malo madre! Haremos que dejes de lucir como un perdedor Con cara de tener una varilla atorada en el culo Y te conviertas en un perdedor Con cara de tener una varilla atorada en el culo Pero que además Paso por nuestra gloriosa academia Ahora sí se viene lo chido No mames, no, 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 no No necesitas decirlo, chingados Porque, claro, tampoco hacemos milagros, carnal ¡Su puto! ¿Qué pedo tiene, güey? Ten, ahí, ahí ¡Ah, no, no, no! ¡Sácalo! ¡No, no, no! Chingados de un pinche reguetoñero ¿No? ¡Mira! ¡Vaya! ¡Qué diferencia! Nada más que... No pinches mal... No tienes peluche en el estuche O sea, olor llanta No tienes peluche en el estuche No pinches mames No, señor, soy lampiño No, pinches mal... No, nada más El pinche poder del peluche en el estuche ¿Cómo ve mi profe de moda? Magnifique, escorpión ¡Magnifique! Nuestra academia te prepara para todo lo verdaderamente necesario en la vida Por eso contamos con clases de manejo con el profesor Juca ¡Qué estorbo de mierda! ¡Hazte a un lado, cabrón! ¿Qué no ves que queremos que este hombre aprenda a manejar? Maestro, por favor, no le hablas así Ese es el diputado Orquídez ¿Cómo sabes? Porque ayer salieron las noticias por un escándalo de corrupción No, los únicos tres testigos desaparecieron ¿Desaparecieron? Sí ¿Sus testigos? Sí Ya no le dieron nada ¡Imbécil! ¡A un lado, cabrón! ¿Qué no ves que este pendejo quiere aprender a manejar para ser un tipo...? Clases de español elegante Vamos al sujeto tácito Una manera sutil de decir la yonga Nacho Ahí te va la que no es manteca, pero gorda Ala, muy bien, se ve que estáis entero ¿En eso? Oye, profe, ¿usted qué opina sobre el pelón con suelas de hule? Más callado te ves mejor, hijo de milo Oiga, profe, pero dice que a la larga se acostumbra La que se van a acostumbrar son las dos planas que me vais a poner aquí, niño de mierda Oiga, profe, ¿y usted qué opina del techo blanco? Llámale como quieras, pero a mí no me vas a echar nada más que el miércoles de ceniza me vas a poner las que te platiqué Y por allá está el salón de seducción Órale Ay, qué chingón, ¿tienen clases de lucha? No, güey, son los prefectos y es un pendejo que no ha pagado la colignatura ¡Fleco pirata, chíguenselo! Ah, no, en serio, ya voy a pagar, ya voy a pagar, de verdad ¡Ojo, ya voy a pagar! ¡Cabule la cabeza! ¡Fanel! ¡Cantilla! Y es pues por atrasarse un día Más los intereses Sí, señor, ya voy a pagar Espera, ¿pagarías extra por clases de pelea? Pues supongo que sí ¡No se digan más! ¡Clases de pelea increíidas! Ahora también con clases de pelea Es que creo que me rompí la costilla ¡Clases de modales! Tienes muchísimas ganas de ir al baño Y estos dos caballeros entorpecen tu camino ¿Qué es lo que harías? Hola, chicos Buenos tardes Tengo muchas ganas de ir al baño No sé si ustedes me permitirían ¿Pasar? Ah ¡Ah! 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 Tranquilo, tranquilo Respira, respira ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste mal? ¿Qué falló? ¿Nacer? ¡No! ¿Cómo nacer? La actitud, la voz, ¿qué quedamos? Si no te ven y no te respetan, no A ver Déjame que te ponga el ejemplo ¿Eh? Permítame un segundo A ver, caras de mi miembro ¿Van a querer o se los echo al perro? A tu hermana, mejor pasame A ver, cara de... ¡Que no! También tenemos a los prefectos más capacitados Para vigilar la disciplina de nuestros estudiantes ¡González! Estás caminando muy derechito Más encorvado Sí, 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 señor Perfecto Ramírez ¿Otra vez tarde? Sí Muy bien, muy bien, pásale ¡Hernández! ¿Qué es lo que acabas de hacer? Erupté, pero es que me siento maldito de... ¡No, no, no, no! ¡Lo otro! Me tapé la boca y pedí perdón ¡Por esa razón vas a eructar tu nombre letra por letra! ¡Pirata! ¡Pásame la coca! No, no, ¿cómo creen? No, no, esa no, esa no ¡La otra, la otra! ¡No, es que soy diabético! ¡Por favor no! ¡Soy diabético! ¡No, no, no! ¡A ver! ¡Se le trae tu nombre! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Clase de canto! Fa, la, do, la, fa, la, do, la, fa Ok, vamos, duplica Fa, la, do, la, fa, la, do, la, fa Muy bien, venga la canción Tres, cuatro Estoy ansioso de veras De llegar pronto a su casa Para sacarme la mierda Y que me dé unas mierdas Pero antes de que se dé cuenta Voy a mierda en su cara ¡Ay, cojones! Me ha bailado las lágrimas, coño Clase de baile en varios géneros como Salsa Reggaeton Repapalotando 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 Breakdance Y muchos, muchos más O también puedes decidir relajarte Con la extracurricular de yoga Inhalen paz Exhalen estrés Levanten su pierna Y traten de tocarla Con la mano Hacia arriba Así es, señor Más arriba, por favor Es que ya no puedo Más arriba ¿Cómo que no puedo? Estoy diciendo que más arriba Tienes que ser un pinche ser de luz Chingado, padre ¿Quién se puede? Que seas un ser de luz, cabrón Hasta ahora Llevan su pinche pie Directamente a su pinche boca ¿Ok? ¿Qué puedo, cabrón? ¿Qué puedo? ¡Chúpalo! 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 Eso, muy bien Lo estás haciendo perfecto Al finalizar tus estudios Obtendrás tu título de chingadera y media Directamente de las manos de su mismísima excelencia serenísima El escorpión dorado Ay, mijo, ojalá y tu padre estuviera vivo para ver este momento ¡Ese es mi Nachito! ¡Chup! ¿Tú no entiendes, verdad, Hernández? ¿Qué? No, no, es que tengo aleja ¡Pero te tapaste la boca! Oye, perdón, señor ¡Páralo, pirata! ¡Páralo, pirata! ¡Páralo, pirata! ¡Bártale su madre! ¡Jajaja! ¡No me has acusado! ¡No, señor! ¡Para! 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 ¡Te lo dije, culero! ¿Qué esperas? ¡Inscríbete ya! Y prepárate para ser un seductor irresistible ¡Ahora sí, culera! Vamos a rechocar la ruta parados ¿Por qué? ¡Qué pedo, escorpión! ¿Qué pedo de aquí, cabrón? ¡Aquí no hay devoluciones! ¡Horale, a chingar a su madre! ¡Estoy trabajando! ¡Vámonos! ¡Horale! ¡Sáquese, perro! ¡Eh! Tráete una bolsita de condones, ¿no? Este, bolsa de basura, bolsa de pan, lo que sea ¡Pero la seguridad a mi toto! La escuela de chingadera y media del escorpión dorado se reserva el derecho de admisión cupo limitado a 50 personas por período escolar No hay garantía alguna de obtener aprendizajes verdaderos ni de recibir un trato digno por parte de los profesores Algunas clases pueden producir pérdida de cabello y pene ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Mójense sus pantalones! ¡Porque ya llegó la cubosidad! ¡Éntrale! ¡Ya subirá! ¡Ya cualquier mamada se puede hacer virar! ¡Y es que ya no entiendo qué mierda subirá! ¡El pinche Condom Challenge también penetrará! ¡Deja la pinche escuela! ¡Te puede hacer virar! ¡Y en tu centro las reglas te ponen a temblar! ¡El escorpión dorado te las viene a recordar! ¡Subir pornografía, violencia sin parar! ¡Robarte contenido, mejor ponte a crear! ¡Haz lo mirad! ¡Ponte a crear! ¡Ponte a crear! ¡Hazlo mirad! ¡Haz lo mirad! ¡Hazlo vida! ¡Hazlo vida! ¡Hazlo vida! ¡Hazlo vida! ¡Hazlo vida! ¡Pinches videos virales de mierda! Ahora resulta que cualquier pendejo que saca una camarita, hace sus pendejadas Hoy, tu Dios, te da la oportunidad de ser chingón de ver...